... ...Andalucía lleva 30 años y es un honor, es un privilegio que se nos reconozca. Es una tradición, hoy se cumple el 35º, el 35º aniversario del referéndum de acceso a la autonomía de Andalucía y es una fecha redonda que además ha caído en sábado, es decir, que nos ha permitido a todos liberarnos un poco de las obligaciones y de las tareas diarias y poder celebrar el Día de Andalucía en su día. Dar las gracias al ayuntamiento, al excelentísimo ayuntamiento por permitirnos un año más celebrar el Día de Andalucía aquí, a los miembros de la corporación que nos han acompañado, también a los miembros de las distintas casas regionales de aquí de Leganés, que como siempre, cada vez que organizamos actos nos acompañamos mutuamente. Andalucía, lo he dicho muchas veces, es parte constitutiva muy importante de Leganés y bueno, pues como he dicho en mi intervención, ser andaluz no es una cuestión excluyente, es decir, está abierta a todos y a todo. Francamente yo lo definiría como un estado del espíritu, no como un lugar concreto o una persona concreta, que cuando se va por esos derroteros pues deriva en nacionalismos excluyentes y francamente esa no es la característica de los andaluces ni desde luego de los andaluces que viven en Leganés. Hoy es el Día de Andalucía, pero bueno, mañana tenemos matinales flamenca, también tenemos unas chirigotas que vienen a la casa nuestra desde Señe Valdemoro. La semana pasada tuvimos la inauguración de la Semana Cultural, dentro de dos semanas la inauguración de la Semana de la Mujer, es decir, tenemos un mes plagado de actividades.